Hola, ¿qué tal queridos Vagofans? Un gusto saludarlos. El fin de semana nos fuimos al reconocimiento de Mariana Garza, quien interpreta a Sugar en esta maravillosa historia, Pequeñas Grandes Cosas, en el Teatro Milán. ¿Y quién estuvo con todos los detalles? Por supuesto, nuestra querida Alondra Perea. Estuvimos en la función especial de Pequeñas Grandes Cosas, en el reconocimiento a Mariana Garza, celebrando sus 42 años de brillante trayectoria. Al lugar acudieron Paola Rojas, Jordi Rosado, Juan Torres y Guillermo Wichels, quienes subieron al escenario de Pequeñas Grandes Cosas a felicitar y brindarle palabras de admiración a Mariana. Celebro tu perseverancia, celebro tu fuerza, celebro tu valentía y también tu dulzura. En mi vida me imaginé estar varios años después, teniendo la oportunidad de decirte todo lo que me, nos has regalado. Y Mariana Garza ya era Mariana Garza. Les decían uno, wow, wow, porque es una mujer de huevos altísimos. Simplemente está parada en el escenario de su teatro. Es una guerrera que se muere en la raya. Mariana sabe hacer equipo. Mariana ha desnumbrado directores del calibre del maestro Benjamín Kahn y de Don Miguel Sabina. Esa es la figura de Mariana, una figura dúctil, maneable, dispuesta. Muchas felicidades a Mariana Garza por este merecido reconocimiento. Reporto para Vámonos de Vagos. Alondra, Perea.